hola 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 que les tenemos ahora mis amigos les tenemos una noticia por venir a recortar mi cabello ahora venimos acá a recortarnos el cabello un ratito a ver si les gusta como me quedo si les gusta como me quedo le ponen like y si no también vamos a ver vamos a ver vamos a ver que bonito vamos a entrar por ahí a ver si compramos unas a ver si encontramos una mora amigas amigas a ver si encontramos unos rollitos de mora poquito a poquito vamos a ir arreglándonos un poquito porque ahorita me falta pintarme el cabello pero todavía aguanto un poco ok pero pues vámonos 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 a la obra vamos a ir a ver que encontramos por ahí vamos a ir a ver venimos a comprar nuestra especia también la compramos acá ya venimos a comprar venía nomás a la tiendita para cortarme mi cabello al salón y vamos a ir a la tiendita para cortarme mi cabello y vamos a ver que podemos llevar de acá si gusta les muestro unas que otras cosas vamos a ver vamos a ver vamos a ver la frutita como está muy fresco casi no llevo los espinos tomates tengo tomates tengo también uvas tenemos los frijoles de vaina miren frijoles de vaina miren y frijoles rojo fresco vamos a ver tráeme la soda esta calabaza le digo que me gusta está bonita vamos a llevar una de estas chuladas chulados 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 ch También tenemos esta calabaza grande, parece pepino, aquí la cabaza tradicional, la tradicional pues es esta, esta bonita para hacerla en cremita, pero quiero llevarla redondita, casi no es usual llevar esta, casi no es usual que hay con esta, casi no es usual que hay con esta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tenemos caña, amigas y amigos. Caña. Caña de la de azúcar. Miren. 389. Qué rico. Miren. Yo sembré esta caña allá en el campo. Les cuento. Miren. Cómo se siembra la caña. Cómo se siembra esta caña. Esto es fácil. El dueño de la tierra. La prepara la tierra. Ajá. Y se va tirando. Así entera. Entonces así. Se va tirando. Ya ellos la tapan quizás. A ver. Ajá. Y ya. Ajá. Ven. Hay coco de todo. De toda clase. Ajá. Siempre me gusta enfocarlo. Ajá. Para hacer el tapa de coco no llevo. No llevo la leche. Si lo veo por ahí la voy a llevar. A ver. A ver. A ver. El tapadito de coco. Al tapado no llevo. Porque necesito. Eh. Yuca. Más yuca. Ajá. 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 ¿Está solo? Ajá. 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 Ya vamos a apagar. Ajá. Vamos a apagar rapidito. Y de ahí seguimos. Aquí tenemos los nanses también. Aquí de todo hay, ves Los anteprestos los venden como por libra, media libra Con la cabeza también Con la cabeza también No, no quiero otra Esta si es para ahí No, no quiero otra Hola Ya que hicimos las compras Ahorita vamos a esperar un ratito Está temprano todavía Pero está muy frío afuera Ay, está bien, ayuda a verlas Ajá, las decoradas Las decoradas Ay no, mi Dios Vamos a ir a ver A ver qué pasa Voy a llevar las de esta De irme Voy a dar una voltecita allí Pero voy a dejar esta acá Mire Estoy mirando mal Estoy invitando a la gente Mire Necesito ir a ver Porque yo invitando a la gente A la iglesia Estaba en el nube yo Jesús del credo Ay no Ay no Al lado de allá está Al lado de allá está quitamos la americana grocery vamos a dar una vuelta a ver que pasa no algo pasa algo pasa vamos a ir a ver todavía está el la tienda ahí María, ¿cómo es el nombre? María Moreno yo creo que dejemos las cosas acá para ir a ver nomás ahí solo voy a barato y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!